¿Cómo contribuye la gestión y experiencia del cliente en la estrategia de marketing? Que digo, al margen de este nombre, sí quería conocer un poquito más acerca de ustedes. Al principio teníamos alumnos de la carrera de marketing, recursos humanos y administración de empresas. Después llegaron otros, no sé si son de otras carreras o son de las mismas. Ahora se estudia inteligencia artificial. No te puedo creer, ¿en dónde se estudia eso? Acá. Muy bueno. ¿Sos el único? Allá. Ah, de 10. Bueno, ustedes seguramente van a poder ayudar a mejorar muchos de mis proyectos, de muchas cosas que hacemos todavía manualmente. Así que seguramente con tecnología ustedes nos van a ayudar. Bueno, después sí me interesaba saber si acá en la sala tenemos gente que trabaje, que tenga algún emprendimiento, como para poder conectar lo que vengo a contarles por ahí con los laburos que ustedes tienen hoy o los emprendimientos que están ideando para el futuro. Para una empresa de venta de productos cosméticos. En México. Ahí va. Internacional, los alumnos de inteligencia artificial. No esperaba menos de ustedes. Impecable. Son todos ustedes de ahí. ¿Y en qué parte de la carrera están más o menos? Primer año. Buenísimo. Bueno, de 10 que ya están arrancando con proyectos. Qué inspirador para el resto. ¿Alguien más? ¿Alguien trabaja? Acá los chicos. Unicommerce. ¿Y qué vendes? Bien. 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 Bueno, está bueno. Bueno, ojalá que sí. Por ahí los chicos. Buenísimo. Buenísimo. Un 10. Todos emprendedores en la sala. ¿Alguien labura en relación de dependencia como yo? ¿O no? ¿Soy el único? ¿Allá? De refrigeración. Ok. Está bueno. Bien. ¿Y por allá los chicos? ¿Trabajan? Bien. ¿En dónde? Buenísimo. Bueno, está bueno. Quizás ustedes nos pueden traer algunos ejemplos para lo que vine a contarles. Bueno, para contarles un poquito más de mi formación. Yo soy egresado de IES. Orgulloso egresado de IES. Estudié hace muchos años en Relaciones Públicas. Finalizada esa formación. Hice una especialización en Administración de Empresas. Y finalmente mi ejercicio profesional me llevó al marketing. Así que terminé estudiando marketing también en IES. Con Víctor acá presente. Y al margen, digo, de lo que es la formación áulica, toda la formación que uno aprende en los trabajos que tiene, también complementan y te acercan mucho. Acercan mucho lo que por ahí vemos en el aula o en los libros con lo que sucede finalmente en los negocios, en las empresas, en los emprendimientos también. Bueno, para contarles un poquito más en dónde trabajo, yo trabajo en Grupo de IESUR. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez, saben más o menos de qué se trata. Grupo de IESUR es una empresa desarrollista que tiene casi 25 años. Es una empresa acá de la ciudad de Córdoba, de familias cordobesas. Básicamente desarrolla barrios en la zona sur de la ciudad de Córdoba principalmente, aunque también tiene algunos emprendimientos en otras localidades. Pero nuestro emprendimiento más importante es Manantiales, en la zona sur, que es un conjunto de barrios. Como por ejemplo, los que vemos acá. Este es un render de un loteo que lanzamos recientemente. O sea, IESUR vende, por ejemplo, lotes como las tipas. Acá ven un render con los principales amenities. Habitualmente los barrios que comercialicen IESUR tienen amenities y tienen todo un desarrollo del entorno, también de los barrios, para que justamente la calidad de vida sea mejor. Desarrollamos también edificios. En este caso es Flats del Parque. También un emprendimiento que está en Manantiales 2. Es un edificio de baja altura. Acá en Nueva Córdoba desarrollamos la Torre Duomo, que está enfrente de la terminal, en conjunto con la empresa Betaña. No sé si la ubican. Desarrollamos también barrios de casas o duplex. En menor medida, casonas, que es el producto más premium que comercializa la empresa. Estas son unas casonas en Villa Allende, casonas del Golf específicamente, junto al Golf. Y finalmente, que esto ya está un poco en desuso, por decirlo de alguna manera, lo que eran countries, que fue el primer producto que empezó a comercializar la empresa junto con las casonas. Pero ya hoy en día, por las reglamentaciones, ya no está permitido cerrar perímetros de la ciudad y que se conviertan en countries. Vieron unos cambios en las ordenanzas que hubieron. Eso como para contarles un poco sobre Disur, particularmente yo trabajo en el área de gestión y experiencia del cliente. Y acá sí quiero preguntarles a ustedes, ¿qué se imaginan que hago yo en mi día a día? ¿Qué creen que hace un área de gestión y experiencia del cliente? Digo, de repente, los que tienen emprendimiento, los que trabajan. ¿Cómo? Manejo de quejas, está bueno. Manejar las opiniones de los clientes. ¿Cómo? Fidelizar a los clientes. Muy buen punto. Analizamos métricas de la opinión de los clientes. Bien, ¿alguien más? Bueno, todo eso que están diciendo ustedes es lo que hago yo en mi día a día. Y hoy, en realidad, lo que quise traerles de alguna manera son como algunos títulos, pero sí como les decía, la intención es que los vayamos conversando. Lo primero que les traigo es lo que yo les llamo la refinación del Customer Journey Map. Esto, básicamente, es el mapa de viaje de un cliente en cualquier tipo de negocio, ya sea una empresa o lo que sea. Así que, digo, la primera tarea que se pueden llevar cada uno de los que tienen emprendimientos es pensar cómo va a ser este mapa de viaje de sus clientes, ¿no? De sus prospectos en una primera instancia, cuando estén buscando información sobre el producto o servicio que ustedes comercializan. Y, finalmente, cuándo se conviertan en clientes, ¿sí? En el caso de ISUR, si ustedes ven acá en la parte central donde están las etapas, tenemos todo lo que es la búsqueda, el contacto, la visita virtual o real. Esto, en realidad, lo ponemos porque en la empresa, ahí tomando un poco lo que quizás los chicos de inteligencia artificial van a desarrollar, empezamos a mostrar los productos con realidad virtual, con realidad aumentada. Es decir, la gente podía conocer nuestros productos sin salir de su casa. Por ahí, en las primeras acciones de marketing, lo que buscábamos era que el cliente vaya y viva el producto, ¿no? Lo vea en territorio y ahora, gracias a la tecnología, lo pueden, en realidad, conocer desde sus propias casas. Finalmente, va a llegar lo que es el cierre de la operación, que va a ser cuando el cliente finalmente compra. Y acá, digamos, en este punto, sí, les marco como un hito importante, porque a partir de ahí, el cliente que compra un inmueble, empieza de alguna manera el camino que puede ser más largo, por lo menos para el cliente de ISUR, porque el cliente, digamos, compra un inmueble que en la mayoría de los casos hoy no existe. Es decir, que está en desarrollo. Bien, por lo cual, tiene que pasar dos, tres, cuatro años hasta que vos realmente puedas tomar posesión de ese inmueble. Bien, en todo ese tiempo es donde mi área tiene que trabajar mucho. Porque, como decías vos, en todo ese tiempo vamos a gestionar consultas, reclamos, vamos a tener que brindar información, vamos a tener que sondear también qué dicen nuestros clientes en cada uno de esos momentos. Cuando quieran, levantan la mano, acotan, suman, ¿no? Eso, bienvenidos. Bueno, ¿qué más hacemos desde mi área? Gestionamos todo lo que es el servicio de atención al cliente, retomando específicamente lo que decías. Tenemos, bueno, distintos canales de atención, de consultas y reclamos, y gestionamos entre 2.000 y 2.500 consultas todos los meses, con un equipo formado por cuatro agentes en total. ¿Qué más hacemos? Gestionamos la comunicación del cliente. Bien, en una empresa como ISUR es clave mantener al cliente informado, como les decía, ¿no? Todos esos años que pueden pasar de que vos compraste hasta que finalmente tenés la posesión, es clave en mantener al cliente informado sobre todos los avances que va teniendo ese producto que vos compraste. Bien, ya sea desde el momento en el que se habilita el cobro de expensas de ese inmueble, o de repente se habilitan las cuentas que tienen que empezar a pagar, o cuando el cliente ya puede empezar a construir una casa en ese lote. Entonces, es clave. Y de hecho, para gestionar la comunicación, utilizamos plataformas de envío de mailing masivos. No sé si alguno ha utilizado alguna alguna vez. Yo acá les traje en realidad como un print de lo que es Enblue, que es la que utilizo yo. Eso en realidad lo que nos permite es comunicar masivamente las novedades y tener métricas para justamente saber, bueno, de todos nuestros clientes, quién está recibiendo efectivamente esa información. ¿Y qué es lo que hicimos en los últimos años? Lo complementamos con campañas de WhatsApp. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, bueno, teníamos un porcentaje de clientes que no chequeaban mucho su casilla de mail, entonces teníamos que abordarlos utilizando otros canales de comunicación. Ahí entonces inyectamos campañas de WhatsApp para poder alcanzar una tasa del 100%, porque como les decía, es clave que el cliente tenga toda esta información. Sí. En realidad con Enblue tenemos la posibilidad de hacerlo vía SMS, que de alguna manera podríamos decir que está de moda, pasó de moda. Por eso nosotros lo hacemos con campañas, con equipos de call center. Son como las campañas telefónicas que se hacían antes, donde vos discabas y llamabas cliente por cliente. Nosotros hacemos eso mismo, pero con WhatsApp. Eso también lo que nos permite es tener justamente un termómetro de lo que va respondiendo el cliente, ir identificando puntos de dolor o consultas frecuentes para también hacer más ágil esa gestión de la comunicación. Bueno, ¿qué hacemos también en Experiencia del Cliente? Medimos la satisfacción de los clientes a través de encuestas telefónicas, aunque no lo crean, y de entrevistas en profundidad. Son las dos herramientas que utilizamos. No sé si los estudiantes de marketing ya aprendieron a diseñar instrumentos, ya están trabajando en investigaciones. ¿Están en esa? Bueno, yo les cuento mi experiencia. Cuando era alumno, las materias de técnicas de investigación, investigación de mercado, para mí eran las más difíciles, complejas. Yo decía, esto nunca en mi vida lo voy a usar. Y hoy, hace cuatro años, que gestiono todas las mediciones de mercado de Grupo ISUR. Es decir que, y digo, ¿y con qué formación? Con la formación que adquirí en las aulas, más obviamente el recorrido profesional que siempre nos va complementando. Y acá, en realidad, a modo ilustrativo, les traje, obviamente, que de cada medición surgen informes que después compartimos con distintas áreas de la empresa para que, justamente, como decía Luciano, esta información sea de utilidad y no quede en un cajón o guardada en una carpeta como un repositorio que no les sirva a nadie, ¿no? La clave de llevar adelante mediciones de satisfacción es hacer algo con esos datos que generamos. Si no, no sirven para absolutamente nada. Entonces, ahí, por ejemplo, les traje, esto de tener un puntero, pero no de, digo, algunos resultados vinculados al proceso de la compra, la firma de boleto, al momento de la atención al cliente, que es cuando el cliente ya pasa por el call center, ¿no? Medimos también a ver, bueno, qué satisfacción tiene el cliente cuando ya está en esa instancia. Ya llegando al final, de manera un poco más compleja, analizamos distintos KPIs, que son básicamente los indicadores de desempeño. En nuestro caso, y desde lo que es el área de experiencia del cliente, los dos principales indicadores son el NPS y el NES, que son los que ven arriba, que básicamente, seguramente, a todos les ha pasado alguna vez que alguna marca les preguntó, bueno, vos recomendarías esto que acabas de comprar a tus amigos, a tus familiares, ¿sí? En una escala del 1 al 10, recolectamos todas esas respuestas y después definimos cuál es el indicador. En nuestro caso, en el momento de la compra, nuestro indicador de recomendación es altísimo, es uno de los mejores que tenemos, porque justamente es el momento en el que el cliente está más enamorado de tu marca, ¿no? Porque, digo, acaba de tomar una decisión de inversión, de una suma importante. Entonces, ese es el indicador que acá es estrella. Y en los pasos que siguen, es donde nosotros sabemos que, bueno, tenemos que ir cuidando que esa satisfacción no decrezca. Porque, obviamente, ya cuando el cliente tiene algún tipo de demora en la posesión de su inmueble, ya esa satisfacción va bajando. O, de repente, tiene un problema con las expensas de su condominio y esa satisfacción va bajando. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir inyectando acciones para mejorar esa satisfacción. Y, finalmente, ya llegando al cierre, procuramos también innovar en la experiencia del cliente. Y acá sí creo que el equipo de inteligencia artificial podría ser un aporte para los proyectos que llevo adelante. De hecho, acá lo que traje, en realidad, para compartirles es la implementación de un asistente virtual que hace un par de años decidimos implementar. Para contarles, Edisur siempre fue una empresa que con una cultura de atención al cliente presencial, personal y personalizada. Cuando la empresa fue creciendo y empezó a tener cada vez, de hecho, la empresa hoy tiene más de 10.000 clientes, digamos, esa atención personalizada humana se hizo muy compleja. Entonces, tuvimos que empezar a migrar a plataformas de autogestión para los clientes. En ese sentido, incorporamos un asistente virtual para que el cliente 24-7 pueda realizar algunas gestiones y no dependa de un call center que trabaja de 9-18 para gestionarlo, que lo pueda hacer solo. Desarrollamos también autogestiones para iniciar inicios de obra en sus loteos, también para que ellos vayan ganando tiempo en esos trámites. Y, finalmente, algo que sí nos desarrolló el equipo de innovación de Edisur, que fue una herramienta, que esto que ver acá arriba es medio un chino, pero básicamente lo que nosotros hacemos ahí es inyectamos todas las conversaciones de WhatsApp que tenemos con los clientes y esta herramienta nos permite identificar si alguna conversación es crítica o no y nos permite justamente hacerle doble clic para investigar qué pasó con esa conversación que el sistema nos indica que es crítica y si podemos o no implementar alguna acción de mejora, evaluar si nuestro ejecutivo de atención al cliente resolvió esa consulta y reclamo como correspondía. En el caso de que sea posible, se aplica una acción de corrección o de mejora. ¿Bien? Y en otros casos, simplemente nos queda como un dato de una temática que sabemos que genera insatisfacción en el cliente. ¿Bien? Básicamente aportando información valiosa que permite mejorar todos los planes, las tácticas, los proyectos que desarrolla el equipo de marketing y de comercial también. Por último, les dejo algunos datos de cierre para también que ustedes puedan, de alguna manera, conocer un poquito más por qué para una empresa como Edisur es tan importante la gestión de la experiencia de sus clientes. Básicamente por los datos que vemos acá. En este gráfico de arriba, nosotros vemos, digamos, los niveles de recompra que tenemos en nuestros clientes, en los últimos datos que tenemos disponibles, que son los 2023, tenemos un 50% de clientes que nos volvieron a comprar. Es decir, que el año pasado, el 50% de las ventas de la empresa se justificaban en clientes que volvieron a confiar en la empresa, que nos eligieron nuevamente y que volvieron a invertir. Sumado a eso, nuestros niveles de recomendación, es decir, no solamente nos vuelven a comprar, sino que recomiendan en su entorno que compren productos en Edisur. De alguna manera, digo, todo lo que les venía contando aporta la estrategia de marketing y la estrategia comercial porque acompaña justamente los niveles de venta que tiene la compañía. Hablé un montón y no fue una conversación. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran aportar? Víctor. Igualmente. Gracias. 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 canal de contacto para este tipo de novedades insisto tiene una tasa de lectura muy buena bien si uno de repente yo comparo es cuando yo le cuento marketing esta tasa en marketing tienen tasas de apertura del 5 del 6 del 7 por ciento y me dicen rodri pero como que tienes el 60 del 70 por ciento vamos a los datos de a los reportes de en blue y digamos tenemos datos para comprobar que efectivamente tenemos esas tasas y cuando cuando decimos implementar whatsapp lo que hicimos fue conformar un kit de números también corporativos registrados como números de empresa para que los clientes también los identifiquen como canales de comunicación propios de la empresa y en realidad son canales informativos por lo cual nosotros lo que buscamos es que el cliente recibe esa información validar que la tiene pero no necesariamente es un canal ida y vuelta donde el cliente de hecho si un cliente nos responde a cualquier esos números nosotros lo derivamos para que siga hablando por el canal del whatsapp oficial de la empresa que es el whatsapp de atención al cliente bien pero si es cierto que por ejemplo nos pasa con las encuestas telefónicas que hacemos de satisfacción que se llaman de distintos números sino ahí si tenemos un problema mayor porque de repente tenemos a los asesores comerciales que nos dicen che mi cliente me dice que lo están llamando de un número tal para hacer una encuesta tipo este donde salió entonces ahí volvemos a reforzar que es algo que se hace pero el reforzar es algo que en la vida profesional van a ver que es permanente no como que uno tiene que que todo el tiempo recordar algunas cuestiones entonces ahí volvemos a reforzar con el equipo comercial para que ellos alerten a sus clientes que van a recibir un llamado de la consultora tal para hacerles una encuesta de satisfacción entonces con eso también digo mejoramos obviamente que tenemos clientes que directamente no nos dicen que no van a responder esas encuestas y quedan en el grupo de clientes que no que no no podemos medir algo más soy yo sería yo sería el departamento de análisis de datos pero pero para tal cual pero si para hacerte franco me apoyo en una consultora externa que me da soporte a una consultora que hace específicamente mediciones de mercado entonces también digo en la vida profesional ustedes van a ver que siempre está bueno también apoyarse en una red de asesores porque digo el conocimiento que uno tiene también es finito y siempre digo la opinión o el aporte de otro siempre es es valorable entonces en ese caso me apoyo también en en una agencia externa pero si básicamente vamos hoy hoy soy yo yo hace cuatro años que trabajo con estos temas de datos en edisur y es un desafío constante hacer que los datos sirvan no digo que los datos se usen por ahí lo que pasaba en otras gestiones era que se hacían muchas mediciones pero por ahí bueno esos datos quedaban quedaban con un reporte o un informe anual pero nadie los hacía propios y sin nadie me refiero a cualquier área de la empresa no yo trabajo con las 23 áreas de la empresa si nadie los hace propios para nadie les genera valor de alguna manera es como un trabajo que no da sus frutos porque es como que de repente decís bueno pero si ya sabemos que los clientes piensan esto sobre este tipo de productos porque lo seguimos haciendo y digo bueno si ya tenemos una información que también va a acompañar una toma de decisión claro en ese sistema por eso lo referenciaba con el con el equipo de inteligencia artificial porque lo desarrollaron programadores con todo un entrenamiento de esa inteligencia que lo entrenamos permanentemente para que ellos sepan qué tipo de palabras considerar como que es una conversación que está siendo crítica o que tiene algunas palabras negativas y que eso nos lleva a hacer doble clic en digo es una herramienta que nos permite analizar la calidad de nuestra gestión que de otra manera sería imposible que nosotros estemos revisando los 1500 chats que hay todos los meses entonces con una herramienta de este tipo digo aplicando la inteligencia artificial aplicando innovación aplicando tecnología también optimizamos nuestro tiempo de trabajo porque yo tenemos un tiempo finito y eso nos permite entonces solamente detenernos a ver esas situaciones y si en lo que lo que estamos trabajando también es para poder tener la misma herramienta pero para encontrar los clientes están enamorados de la marca porque digo por ahí en los temas de experiencia del cliente quizás todos cometemos el error de solo focalizar en lo negativo el que no nos recompra pero digo también tenemos todo un camino por recorrer y por fidelizar que una de las chicas de marketing mencionaba como programas de experiencia del cliente de los programas de fidelización digo también es una buena punta para desarrollar ahí te conecto te conecto con los que saben claro te conecto con los programadores que trabajan conmigo que te van a que te van a poder responder mucho mejor que yo pero ahora ahora al final les dejo bueno ahí les dejo igual si quieren ir escaneando el qr de mi linkedin para que quedemos conectados si te parece no nos quedamos ahí conectados y después te conecto porque de hecho vas a tener solamente una charla mucho más interesante con ellos que conmigo para ver bien lo técnico de los programas que utilizamos gracias